En los 40 nos mueve nuestra capacidad para conectar a las personas en torno a la música. Y creemos en ella como uno de los elementos más potentes de cohesión social. Una comunidad que nació en la radio, pero que se expande infinitamente a través de nuestro universo digital y nuestros eventos. Con los 40 Music Awards a la cabeza. Los 40 Music Awards son la gran fiesta de la música en nuestro país. La cita anual donde el público comparte una noche inolvidable con los mayores artistas a nivel global. Premiamos la música. Compartimos el talento. Un evento de referencia con repercusión internacional gracias a nuestras emisoras en Latinoamérica. México, Colombia, Chile, Argentina, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Guatemala. Gracias a los artistas por hacer de los 40 Music Awards la gran fiesta de la música de nuestro país. Y ya van 16 años. Y gracias a las comunidades online del público, artistas e invitados a una gala musical que todo el mundo quiere compartir en sus redes. Madrid ha sido durante mucho tiempo nuestra casa. Pero este año queremos dar el gran salto. Buscamos algo más. Buscamos un escenario sin paredes. Es más, buscamos varios escenarios a la vez. O incluso, una comunidad que se convierta en el mejor de los escenarios. Buscamos una comunidad que mostrara al mundo a lo largo de toda una semana de apoyo a la música. Y de la que hablar desde el momento en el que anunciemos los 40 Music Awards 2021. Buscamos una comunidad moderna, como los 40. Una comunidad multicultural, como la música. Una comunidad donde brille el talento. Una comunidad con lugares pintorescos. Una gran cultura, buen clima, una gastronomía con la que agasajar a nuestros invitados. Y que sea, sin duda, uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Ahí está. La pasión nos ha llevado hasta Baleares. Es viernes, 12 de noviembre de 2021. El velódromo Islas Baleares acogerá la gran gala de los 40 Music Awards para que sea inolvidable. Pero eso no es todo. Durante toda la semana habrá sorpresas y secret shows por todas las islas. Momentos únicos en rincones mágicos de Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera. Todos ellos lugares ideales para soñar la música. Fiestas y eventos en varios escenarios repartidos por toda la geografía balear. Además de experiencias turísticas y de ocio con los artistas y las estrellas del momento. Este año, los 40 llenan de música las Islas Baleares.